Fumigadoras, todas tienen una aplicación distinta de acuerdo a su necesidad, desde jardineras hasta fumigadoras para uso en el cultivo. Aprendamos cómo se elabora una fumigadora para labores en el campo con nuestro invitado Fernando González. ¡Veamos! Paso a contarles aquí y a mostrarles más o menos los diferentes equipos. Este prácticamente es el equipo más grande que se llama fumigadora de tractor para hacer jalada con la rastra de un tractor y la bomba impulsora se pega del toma fuerza del tractor. Este equipo con 560 litros de capacidad aquí se puede utilizar con lo que se llama Bunjet, que tiene una boquilla que da un cubrimiento de 12 metros o se puede utilizar con Aguilón, que tiene 15 boquillas que se pueden colocar a distintas medidas y esas boquillas se aplican de acuerdo a la necesidad del agricultor. Para que tenga mayor o menor salida pueden ser boquillas de cono, boquilla TG, boquilla de cortina, de acuerdo a lo que sea. Es muy versátil, muy práctica y muy económica esta fumigadora para extensiones de cultivos y como dije ahora, para aplicación de herbicidas en distintas partes. Después de esta fumigadora que es como la más grande, hacemos la fumigadora de bestia o fumigadora de tracción animal. Una fumigadora con capacidad de 60 litros, que tiene aire a presión adentro y tiene 60 litros de líquido, buena cantidad para que alcance a hacer un buen recorrido sin necesidad de que el operario tenga que estar volviendo a cargarla. No implica mucho desgaste para el operario, porque el operario no tiene que hacer ninguna fuerza, lo único que tiene que hacer es manejar la llave, manejar la llave de la fumigadora, manejar la aplicación. Esto es lo único que tiene que hacer el operario. El operario puede ir en otro animal adelante o puede ir a pie para hacer aplicaciones en frutales o según sea el caso. Después ya conocen ustedes la tradicional fumigadora de espalda, que hay distintas marcas. Este tipo de productos que hoy en día son de plástico y que anteriormente eran de acero inoxidable o de láminas de cobre, pero que hoy en día casi todo se ha convertido a materiales plásticos muy sofisticados y muy resistentes. Están ensamblando insufladoras para la aplicación de herbicidas en hormigueros. Entonces, este es prácticamente el punto donde se arman por tandas los diferentes tipos de fumigadoras. Aquí viene Gloria que estaba trabajando en la parte de allá. Esta es una insufladora para hacer aplicaciones de polvos en hormigueros. Gracias. 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 Gracias.